Las diferentes secretarías de la Administración Distrital han hecho una campaña de sensibilización de los elementos de bioseguridad en la Plaza Satélite. Nora Elvis Díaz, profesional de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, anunció que estarán en diferentes puntos realizando estas jornadas en pro de la vida de los barranqueños. Estamos realizando una sensibilización, informándole a la gente, haciendo pedagogía con las personas, diciéndoles que por favor, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el alcohol, todos esos cuidados que son tomados en prevención para el cuidado nuestro y el cuidado de nuestras familias. Manuel de Jesús Rodríguez está de acuerdo con estas actividades en pro de la salud de todos. Sí, sí estoy de acuerdo con eso porque de todas maneras es para la salvación de todos, la salud de todos. Sí, sí estoy cumpliendo con el PITICEC. José Ángel Lozada, comerciante, recuerda a los barranqueños cuáles son las medidas de bioseguridad que deben utilizar las personas al momento de acercarse a las compras. Para mantener las medidas de seguridad necesitaríamos utilizar el tapabocas, el lavado de manos para evitar que haya más contagios masivos y no nos vayan a dar un toque de queda o un encierro total en Barranca Bermeja. Nosotros como comerciantes aquí en la Plaza Satélite estamos promoviendo el uso obligatorio de tapabocas, lo decimos por los altavoces de la plaza para que la gente tome conciencia Esta actividad se llevó a cabo en la Comuna 5 de Barranco Bermeja y seguirán promoviendo estas jornadas en sitios donde hay concentración de personas